Ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que tendría que haber aceptado una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían tranquilos. Y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. No lo voy a permitir. Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte. No, yo con Bildu no me voy a reunir. Con Bildu no se acuerda nada. Estoy dispuesto a que el Partido Socialista no sea quien proponga a los miembros del gobierno del Consejo General del Poder Judicial. El acatamiento significa su cumplimiento. El debate del indulto es que no está encima de la mesa. Los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno. Usted le sale muy caro a los españoles. Le sale muy caro el señor Rajoy. Ya sabéis que yo cuando digo las cosas las cumplo. Envío de armas. Es una cosa. ¿Qué pensaríais si os dijera que el consumo excesivo de carne perjudica nuestra salud individual y también nuestro planeta? Cuanto a la cumbre por la que me pregunta, pues Podemos no va a asistir. Alguien debe asumir responsabilidades por este escándalo de espionaje. Entiendo que han aceptado el acuerdo para la derogación íntegra de la reforma laboral. Ya somos determinantes. ¿La fiscalía de quién depende? Sí, sí. Depende del gobierno. Pues ya está. Conceder los indultos. Poner fin a la judicialización de la política. Tanto Chávez como Griñán podemos afirmar que se están pagando justos por pecadores. La inflación, los precios de la energía son única responsabilidad de Putin y de su guerra ilegal en Ucrania. Ya sabéis que yo cuando digo las cosas las cumplo. Bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y recuerden que si nos están viendo en estos instantes están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás, que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque aquí, amigos, solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Ya han visto el vídeo. Si tenemos que hacer un resumen de lo que es Pedro Sánchez, es este vídeo. Un tipo que a partir de la mentira ha convertido la política en un auténtico desastre. Ha convertido una nación como España en una nación que está al borde del caos. Ha pactado con filotarras, ha pactado con golpistas, ha pactado con racistas. Ha vendido la dignidad de nuestro Estado a aquellos que quieren destruirlo. Y esto hay que recordarlo día sí y día también. ¿Por qué? Porque Sánchez ha sido una auténtica peste para este país. Y sigue siendo una auténtica peste para este país. Un país que se las ve y se las desea para poder mantenerse en pie. Un país que ha quedado hipotecado y en bancarrota para el futuro con la deuda que nos ha traído Sánchez. Un Sánchez que ha prostituido, como hemos dicho en otras ocasiones, el código penal con leyes ideológicas, leyes de género que dejan de dar sentido a muchos delitos. Mientras que a otros delitos les quita responsabilidades. En definitiva, amigos, estamos ante un dilema como nación. Dentro de poco llegarán las elecciones municipales y autonómicas que tienen que ser clave, que tienen que ser la palanca para que la oposición acabe con este gobierno. Pero Pedro Sánchez todavía mantiene una serie de cartas marcadas como es, como ya lo hemos visto, el control de Indra, el control de Correos y el control del CIS. Por lo tanto, esos elementos van a ser muy importantes en unas futuras elecciones. Y sobre todo, unas elecciones autonómicas que van a ser claves en la comunidad valenciana. Se dice que Sánchez va a perder Baleares y Aragón. Pero ojo, la clave del golpe definitivo al Sátrapa será la comunidad valenciana. Si Vox mantiene el tercer puesto y el Partido Popular es capaz de tumbar al Partido Socialista, puede que haya mayoría absoluta en la comunidad valenciana. Y sería el golpe definitivo para que la fortaleza de Sánchez cayera como un auténtico castillo de naipes. Hoy tenemos un programa que tenemos que hablar de muchísimas cosas. Tenemos que hablar de esa visita de los hombres de negros, de Hohmeyer, atención amigos, que han salido pues con los pelos como escarpias. No se sabe, no se sabe dónde está el dinero de los fondos reservados. No hay transparencia. Dicen que no se sabe dónde se han gastado 3.000 millones de euros. Y atención, que venía la señora Montero y la Calviño, se pasaba la bola la una a la otra, se le ha pedido una información desde la Fiscalía de la Unión Europea y ninguno responde. Y atención, que luego hablaremos de esto, que la Fiscalía Europea empieza a investigar al gobierno de Pedro Sánchez por claras irregularidades en la gestión de los fondos europeos. Hay que recordar que el Partido Socialista es experto, amigos, es experto en que los fondos desaparezcan y si no vean el caso de la corrupción de los seres. Por lo tanto, si Europa quiere investigar en serio, aquí tiene mucho trabajo. También hablaremos de esa moción de censura que va a preparar Vox junto a su candidato Ramón Tamaves. Hablaremos de las críticas que ha hecho el Partido Popular y también hablaremos de los argumentos que Vox propone para esa moción de censura. Y también hablaremos de esa entrevista de Macarena Lona y sobre todo, amigos, de la polémica que ha levantado la Alicantina. Y cómo no, tendremos que hablar de esa lista negra de Biden hacia los medios de comunicación españoles. Lo vamos a ver aquí en exclusiva. Y también hablaremos con Joaquín Abad y su nuevo libro, Atención, las putas de Franco. Se titula así, lo siento, amigos. Y como siempre le digo, ¿me quieren acompañar a esta gran rebelión en la cual estamos todos juntos? Pues si quieren acompañarme, vengan conmigo, que conmigo estarán los mejores. ¡Conmigo estarán el gran Roberto Centeno! En el programa de hoy también estará la José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera estará Teresa Gómez, de OK Diario. Y nuestro querido Jorge Vázquez, que nos va a hablar de las últimas novedades del caso Dani Álvarez. Junto al doctor Pablo Victoria, que estará hoy con todos nosotros. Recordarles dónde nos pueden ver, en la TDT de Madrid, en la TDT de Valencia, en Zaragoza, también en las Islas Canarias, en Sevilla. Por supuesto, nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y si quieren buscaran, pueden mandarnos nuestros mensajes a WhatsApp, al teléfono de WhatsApp, que tienen ustedes en pantalla, al 669-728-673. También nos pueden seguir a través de YouTube, como no, hasta aquí un fuerte abrazo a nuestra querida Mari Carmen y sus guerreros. Como no, también nos pueden seguir a través de Patreon, su canal, y es un canal patriótico con información extra de la cadena. Y, como siempre les digo, como siempre les digo, que ya no hay excusa para no ver Distrito Televisión. Si ustedes tienen un teléfono de Android o iPhone, se van a la tienda y directamente se baja la aplicación. Si tienen un Televisión Inteligente, se van al Counter Store y también se baja la aplicación de Distrito TV. Estamos prácticamente en todos los sistemas. Si ustedes no tienen un Televisión Inteligente, pues compren un Fight TV Steve, por ejemplo, de las marcas Google, Amazon y Xiaomi, y hacen exactamente lo mismo. Y si viven en Estados Unidos, como siempre les decimos, que nos sigan a través de Roku. Y vamos a empezar, y vamos a empezar, porque, amigos, después del ridículo de Pedro Sánchez en su viaje a Kiev, donde confundió al embajador de España nada más llegar a Kiev, donde vemos que Pedro Sánchez, con la que tiene liada en España, pues se va afuera, sobre todo, a ver si se hace la foto y a ver si se olvida del lío que tiene su partido. Porque estamos hablando, amigos, que la lucha que tiene con Podemos y con esa ley del sí o sí, le están poniendo prácticamente contra las cuerdas a este gobierno. Es muy importante que siga esta lucha, porque el conflicto es de tal dimensión que prácticamente las ministras del PSOE y las de Podemos ni se hablan, y se echan las culpas las unas a las otras. Y además, esa comisión de eurodiputados que ha venido a España, le ha pedido responsabilidades a la señora Irene Montero, la cual se quejaba de que la culpa de la mala aplicación de la ley del sí o sí, que era de los jueces. ¿Saben lo que le dijo una eurodiputada al conejito de Duracén? A ese engendro de político que está destruyendo el Código Penal y está legislando de tal forma que las mujeres corran cada día más peligros, dando beneficios fiscales, perdón, fiscales, penitenciarios a los violadores, le dijo lo siguiente. A ver, Irene, a ver si te enteras. Los jueces no es que estén aplicando mal tu ley, lo único que hacen es aplicar tu ley, que es un auténtico desecho de ley. Pero ella ha dado lo mismo. Por cierto, en esa visita de los europeos y de los hombres de negro, para ver las cuentas y dónde estaban los fondos europeos que le dieron a Sánchez, que más que nada no se sabe, porque al parecer no se puede seguir el rastro de los fondos europeos. Decían, no son accesibles prácticamente a nadie y no se conocen datos de la ejecución. Decía una eurodiputada que no se sabe dónde han ido los 3.000 millones asignados. Atención. Y es más, en esa visita de los eurodiputados, pues hablaban del delito de malversación. Y les decía, les cantaban las 40 al gobierno de Sánchez. Se le decían claramente, señor Sánchez, usted no puede hacer un código penal ad hoc que beneficie a unas personas determinadas, como es el caso del código penal y la reforma de la malversación, que está beneficiando directamente a sus socios golpistas y también a sus corruptos, a sus queridos corruptos del PSOE, de los casos ERE. Porque hay que decir que es evidente el partido más corrupto de Europa para ser partido socialista. Por supuesto que va a reformar la malversación para beneficiar a su gente y a sus socios y que se mantenga el gobierno frankiste. Porque además dicen que el código penal español tiene que ir contra el fraude y tiene que tener tolerancia cero. Cosa que a Sánchez eso le da igual. Porque a Sánchez, la verdad que como este el código penal, que beneficia a violadores, que no beneficia a violadores, que beneficia a etarras, que beneficia a asesinos, que beneficia a la inmigración ilegal, le da exactamente lo mismo mientras él se pueda mantener, pueda hacer un viaje a Kiev y haga el ridículo como suele hacer. Porque, amigos, lo cierto, y luego lo vamos a ver más a profundidad, es que ya ha mandado una carta a la Fiscalía, al gobierno de España, para que le dé información. Porque la Fiscalía Europea ha iniciado ya una investigación muy seria. Y atención, que el gobierno de España se está pasando la pelota de uno a otro y tiro porque me toca, y no está dando esa información. Yo me quedo sorprendido. Vienen los eurodiputados aquí a España, les cantan las 40 al gobierno de Sánchez, veo que los medios de comunicación no dicen muchas cosas, lo dicen todo un poquito así de entremedia, pero luego veo que la oposición no dice absolutamente nada. Señores, es que es evidente, Sánchez se está pasando la legislación vigente por el arco del triunfo por una sencilla razón, porque constantemente, constantemente hace una tras otra y nada tiene nadie enfrente. No tiene nadie que le cante las 40. Porque es evidente que este señor es un tipo que no tiene escrúpulos, pero es evidente que tenemos que hacer cosas y tenemos que cantarle las 40 y que tenemos que apretarle las clavijas para hacerle, por ejemplo, que le dé la información que le pide la Fiscalía de la Unión Europea. Si la Fiscalía de la Unión Europea ha iniciado una investigación por los fondos europeos, ¿por qué no hay ya querellas de los partidos políticos para iniciar una investigación también aquí desde España? ¿Por qué no se gana en el sueldo? Porque cualquier persona de bien, Sánchez, cualquier persona de bien, ¿se acuerdan ustedes cuando le dijo a Sánchez las personas de bien? Y luego ya Sánchez Agamarra le respondió bueno, las personas de bien no son los pensionistas que le hemos subido las pensiones, no son los trabajadores que le hemos subido el sueldo mínimo interprofesional, sí, Sánchez, esas son personas de bien, las que no son personas de bien son tus socios, los filotarras, que apoyaba los asesinatos de ETA, los golpistas, los racistas y el Partido Comunista, franquicia de Venezuela, esas sí que no son personas de bien. Pero es evidente que lo que está pasando en España es un tipo que hace lo que quiere y una serie de estructuras que tendrían que apretar, ajustar la cintura y no se lo hacen a Sánchez. Vamos a ver, vamos a ver, amigos, y vamos a verlo una y otra vez porque la situación cada día, cada día, se pone más intensa, la situación cada día es más peliaguda y nos enfrentamos a un momento crítico de la historia de España. en las próximas elecciones municipales y autonómicas, España se juega el ser o no ser. Y se lo explico, si esas elecciones no son determinantes para echar a Sánchez, amigos, y Sánchez en las próximas elecciones las vuelve a ganar, prepárense, porque lo que ustedes conocen como España dejará de serlo y lo que ustedes conocen como el sistema del 78 desaparecerá para tener otro sistema y tener, pues, a lo mejor, otro país que esté unido a otras regiones, la actual España, por medio de una confederación. Por lo tanto, no la jugamos todos, amigos, no la jugamos todos y no está el mercado para bromas, ni para circos, ni para experimentos. Hay que actuar con inteligencia, con sentido común y no con golpes de pecho y con golpes de mensajes garavanceros que, en definitiva, pueden beneficiar a Pedro Sánchez. Y recuerden, y recuerden que la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Por cierto, hay que decir que hay un periódico que nos ha copiado el lema. Me encanta, me encanta que me copien. Ese es un mensaje para ese periódico. Un espacio y volvemos con Teresa Gómez. Y amigos, lo prometido es deuda y lo prometido es hablar de esa denuncia que ha emitido la Fiscalía Europea contra Sánchez. Atención, dice la noticia lo siguiente, la Fiscalía Europea abre la primera investigación en España sobre los fondos de la Unión Europea. Atención, esta noticia de Vox Populi dice la Fiscalía Europea ha abierto la primera investigación en España relacionada con el mecanismo de recuperación y resiliencia, el MRR, el órgano independiente de la Unión Europea encargado de investigar los delitos que atentan contra los intereses financieros de la Unión Europea tiene 15 investigaciones sobre los fondos a cierre del 2022, una de ellas en España por una denuncia privada, según ha podido saber Vox Populi. Esta investigación de carácter confidencial y sobre la que apenas se conocen detalles ha sido puesta en conocimiento de la delegación de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo. Esta misión ha visitado España esta semana para hacer un seguimiento de la implementación del plan de recuperación al que está asociado el dinero europeo. La documentación interna que manejan los eurodiputados incluye un resumen de la opinión de la Fiscalía Europea sobre los fondos europeos del MRR en España en el marco de sus contactos constantes. Atención a esto, que esto es lo importante, esto es el meollo de la cuestión, la carta de la Fiscalía Europea a Sánchez, al gobierno de Sánchez. Hace cuatro meses, en octubre del 2022, la Fiscalía Europea solicitó formalmente colaboración y acceso directo a la información sobre la gestión de los fondos de la Unión Europea para sus posibles investigaciones. Una petición a la que el gobierno está dando largas tal y como ha avanzado Vox Populi. La EPPO también ha puesto este retraso en conocimiento de la delegación del Parlamento Europeo que visitó España entre el lunes y el miércoles, intentando con ello que los eurodiputados den un impulso a la petición en las reuniones que han mantenido estos días con los ministros. La cuestión está en que, según consta en la documentación del Parlamento, no se ha recibido respuesta por parte del Ejecutivo. La presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo, Mónica Holmeyer, ha preguntado expresamente por este asunto a la vicepresidente primera y ministra de Asuntos Económicos Nadia Calmiño y a la ministra de Hacienda y Funciones Públicas María Jesús Montero en sus encuentros. Y atención lo que han dicho estas dos. Según informan fuentes presentes en las reuniones celebradas el pasado lunes y martes, la alemana ha preguntado cuándo se pretende dar respuesta a la Fiscalía Europea, a lo que Calmiño ha evitado responder, asegurando que esto no corresponde a su ministerio, sino al de Justicia. Por su parte, desde Hacienda sí han detallado que se da la información cuándo proceda, es decir, cuando haya una investigación, según describen dichas fuentes. Fuentes conocedoras aseguran que las respuestas de las ministras no han convencido a Hohmeyer quien ha insistido en que la Fiscalía Europea no sabe cuándo hay información de interés que se deba solicitar. En todo caso, ha reclamado a Hacienda más proactividad por parte de las autoridades nacionales entendiendo que el gobierno no está aportando toda la información que se espera de su parte según detallan las mismas fuentes. Increíble, amigos, increíble. Es increíble. Ya solo avanzábamos. ¿Cómo se le ocurre a Europa dar dinero sin control a un tipo como Sánchez? Porque, claro, le están pidiendo las cuentas. Si estamos en un Estado tendría que estar todo contabilizado. El dinero de los fondos europeos tendría que ir por aquí y, lógicamente, habría una facturita o una adjudicación que lo justificara. Pero no, aquí no hay nada que no lo justifica. Aquí está la misma, María Jesús Montero, la misma que estaba en Andalucía cuando los Eres. ¿Te acuerdas? Que formaba parte de su gobierno que, por cierto, arruinó la sanidad pública andaluza. Y la Calviño, la Calviño que es un ejemplo de la nada. Esta que venía con sus títulos, vemos como su marido se está beneficiando de los fondos europeos de forma ilegal porque no puede tener adjudicaciones de contactos públicos cuando tiene deudas con la seguridad social y con Hacienda porque eso es ilegal. Pero aquí vale todo porque con Sánchez y con su cuadrilla chiquilicuatres la legalidad está desesperada en España. Porque eso es lo que pretende Sánchez, que la legalidad sea él. Él no explica nada. Él no va a explicar a nadie nada. Por eso, amigos, si Europa va en serio con esto, pues tendría que parar de momento de mandar fondos y sobre todo tendría que parar de momento de comprar deuda pública española porque es von der Leyen la que está engrasando y dando gasolina a este gobierno. A un gobierno que no da explicaciones del dinero que le da Europa y si el dinero no ha llegado a la gente, señor Sánchez, ¿quién se ha quedado con el dinero? Y esta denuncia de Europa, de la Fiscalía Europea, va para adelante, va para adelante y ya empiezan a sonar las campanas. Ya que aquí, que aquí, los partidos políticos, la oposición, está en la luna de Valencia, pues amigos, ya que están donde no tienen que estar y preparando circos, pues por lo menos alguien se está tomando en serio eso, ¿por qué? Porque al final es el dinero de todos los europeos que no se sabe cómo ni quién se ha quedado con ellos, solo lo sabe Sánchez y sus chiquiricuatres. Y vamos a continuar, vamos a conectar con nuestra querida Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. A ver si los compañeros pueden subirme un poquito el volumen de Teresa que la oigo un poquito bajito. Teresa, quiero ponerte un vídeo que nos informa y nos hace un pequeño resumen de esa visita de la Eurocámara de los parlamentarios que han venido aquí a España a pedir explicaciones de esos fondos europeos que todos sabemos que no ha llegado a la economía real y que estos eurodiputados dicen directamente que no hay justificación de dónde se ha gastado. Vamos a escuchar el vídeo y a continuación lo comentamos. La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que ha visitado esta semana España para examinar cómo se están utilizando los fondos europeos para la recuperación ha concluido que los sistemas de control de estos recursos en España sufren una serie de retrasos y pide mejorar a su transparencia. También han detectado que aunque los sistemas de control de fondos están operativos y funcionan han sufrido una serie de retrasos al tiempo que han recomendado una mayor interoperatividad y que el Tribunal de Cuentas reciba un acceso permanente a estos sistemas de control. Los eurodiputados han hecho también un llamamiento para que Estado y comunidades autónomas profundicen su diálogo y se refuerza el papel de cogobernanza en todas las partes. La misión a España ha estado formada por 10 eurodiputados miembros de varios grupos políticos y de los cuales seis están adscritos a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que tras su regreso a Bruselas elaborará un informe en el respecto. Teresa, han venido de Europa a ver dónde se han gastado los fondos europeos y se han ido igual que se han venido sin saber absolutamente nada. Ha dicho una eurodiputada directamente que no se tiene rastro de 3.000 millones de euros de que no ha habido transparencia y que no se sabe dónde está el dinero. ¿Dónde está el dinero, Teresa? ¿Tienes alguna pista? Yo no tengo ninguna pista porque hay una absoluta opacidad por parte del Gobierno que no da datos sobre dónde va y si realmente ese dinero luego va a parar a su destino final o se pierde una cantidad de equipos por el camino. De hecho, desde Europa justo no han querido ser demasiado duros con el Gobierno de Sánchez, pero sí que han dicho que el sistema Minerva y los sistemas implantados para gestionar estos fondos europeos pues no son del todo claros y presentan grandes deficiencias sobre todo a la hora de poder colaborar y de poder transmitir información con respecto a las comunidades autónomas. Tienen que mejorar estos mecanismos, dudo que esto vaya a ser así y que vaya a mejorar y sobre todo dudo que el Gobierno vaya a colaborar en el sentido de que haya mayor transparencia para saber dónde van destinados estos fondos europeos. De hecho, ya hemos podido ver cómo en la gestión de algunos fondos europeos, por ejemplo, aquellos otorgados durante la pandemia, pues ahora mismo hay una investigación abierta justamente en la Fiscalía Europea porque al parecer esos fondos no se utilizaron como debían haberse utilizado y uno de los principales investigadores es el exministro Salvadorilla. Teresa, te voy a leer el siguiente titular. Dice, los socialistas presionaron sin éxito para que la malvesación no apareciera en la declaración final de la misión europea. Bueno, la verdad que presionaron sin éxito pero al final les cantaron las corentas sobre todo en el sentido de que el Código Penal español no puede ser un código penal que beneficie a unos mientras que perjudique a otros y tiene que hablar de un principio de igualdad y esa reforma de la malversación que ha hecho el Partido Socialista es una reforma de la malversación a dos para beneficiar tanto a miembros del Partido Socialista corruptos como a sus socios golpistas. Así es, de hecho ellos lo que querían era o el Partido Socialista lo que quería era que no se hiciese mención a la reforma del delito de malversación una reforma que como bien acabas de decir está hecha a dos justo para poder beneficiar a su socio de gobierno a los partidos socialistas y también a esos corruptos del Partido Socialista como puede ser en el caso de los seres de Andalucía. Entonces ellos no querían que en Europa como esto no ha sido bien recibido en Europa puesto que también afectaría a los fondos a los fondos europeos que reciban España como no querían que se mencionara y ahí presionaron para que esto no para que no se mencionara la reforma del delito de malversación aún así fue sin ningún tipo de éxito porque sí que se mencionó el fiasco de la reforma del delito de malversación que además fue como acabamos de decir para beneficiar a sus propios socios independentistas también sin ningún tipo de éxito porque el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado y no va a rebajar en ningún solo año la alimentación de Junquera en ninguno de los socios independentistas de Sánchez por lo tanto ha sido para beneficiar a todos los corruptos ya sean de un partido o ya sean de otros que están condenados en España voy a hacer digamos una última pregunta final ¿crees que en algún momento Europa dará un golpe encima de la mesa? ya hemos visto que ha habido ya hay una denuncia ante la Fiscalía Europea precisamente por la gestión de estos frondos pero ¿crees que Europa hará digamos acabará con este gobierno Sánchez por las constantes perversiones de la legalidad que está haciendo o directamente Von der Leyen que ve con muy buenos ojos a Sánchez lo evitará? Pues yo creo que Europa dará un golpe encima de la mesa siempre y cuando esto afecte al dinero europeo es decir si dentro de poco vemos como España ha recibido más bien el gobierno ha recibido fondos europeos y no se conoce el destino y se puede haber cometido un delito de malversación pero es un delito que ahora no está tipificado como lo estaba en el antiguo código penal y por lo tanto se refiría por el código por el código penal vigente en España si eso afecta a los corruptos y el dinero de Europa ahí sí darán el golpe en la mesa si es dinero que proviene de todos los españoles pues estoy segura que harán caso omiso y miraran para otro lado pues amigos con nosotros Teresa Gómez si quieren seguir leyendo pues todos los días en lo que diario sigan las crónicas de Teresa Gómez que son las crónicas más interesantes ahora mismo del mundillo informativo Teresa muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo rojo cuídate mucho muchísimas gracias un placer y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque atención lo que dice esta noticia pillan a Sánchez despilfarra millones de los fondos europeos en regalos a 10 países dice la siguiente noticia Pedro Sánchez está despilfarrando los fondos europeos el diputado Pablo Cambronero desveló que el gobierno PSOE Podemos está regalando millones de euros a una decena de gobiernos amigos un dinero proveniente de los fondos de la Unión Europea ejecutado a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo a pesar de que los recursos enviados desde Bruselas tienen por objeto la recuperación de la economía española tras el parón generado por la pandemia del COVID-19 para el gobierno de Sánchez resulta más prioritario enviar parte de la inyección de capital para otros países mayoritariamente en Hispanoamérica la mesa del congreso de los diputados desveló a Cabronero que parte de los fondos de la Unión Europea fueron a parar a Costa Rica para el proyecto Euroclima Guatemala para el proyecto de prevención de violencia y delito contra las mujeres República Dominicana para favorecer el sistema nacional de educación y Bolivia programa de agua y alcantarillados a lo que se suma dinero que se destina a Perú promoción de las pymes a ITE mejoras de la educación del ciclo básico y al régimen de Nicaragua agua potable sin olvidar los recursos que irán a Etiopía Honduras o Jordania pues yo amigos yo creo que es blanco y en botella esto es un delito si a usted le dan un dinero de Europa para gastárselo para una función que es la recuperación de la economía de España no se lo puede gastar en otras cosas no se lo puede gastar en chiringuitos de amiguitos de otros gobiernos pero claro estos chiringuitos son de ida y vuelta porque esto le sueltan le van saltando dinerito a unos y a otros y luego después de soltar ese dinerito y cuando dejan la política estos se benefician de esas premisas perdón o de ese dinero que han dado ¿se acuerdan ustedes de Leire Pajín? pues Leire Pajín no sé si está en la ONU en un puesto de mucha revelancia después de claro ¿de qué? de dar mucho dinero de todos los españoles es que esta gente no solo gestiona mal no solo monta chiringuitos no solo no se saben de estar el dinero de los fondos europeos ni el dinero de los seres ni el dinero de la mayor parte de dinero sino que encima reparten nuestro dinero el dinero que tiene que venir para recuperar la economía de España se lo reparten a otros amiguetes otros chiringuitos internacionales ¿por qué? porque ahí está su jubilación si es que esto es una vergüenza Sánchez es que es una vergüenza y ahora vamos a seguir y vamos a seguir con Sánchez ahora sí que vamos con esa noticia de fraude electoral dice un diputado advierte que apesta la prejudicación a Indra de todas las elecciones de 2023 atención que seguimos con el diputado Pablo Camoronero que advirtió que apesta la prejudicación que el gobierno de Pedro Sánchez realizó a Indra para que sea la encargada de la gestión y difusión de las elecciones previstas para el 2023 autonómicas y generales en la cuenta de Twitter el diputado del grupo mixto muestra un documento de la mesa del congreso de diputados donde se indica que Indra es la única empresa que optó por la contratación y aunque precisa que aún no se acordó dicha adjudicación todo a punto a que será la empresa que finalmente se llevará el contrato a Camoronero le preocupa un punto específico del documento donde establece que este contrato simplemente permite ofrecer un adelanto provisional de los resultados a la vista de las actas de escrutinio elaboradas por las mesas electorales y su labor se limita a la totalización de estos datos a efectos informativos pero sin validez jurídica alguna atención porque lo que pretende Sánchez según este diputado y según lo que vamos a contar ahora es reventar las generales en octubre del 2022 Juan Carlos Girauta denunció que el barómetro del centro de investigaciones sociológicas a favor de Pedro Sánchez formarían junto al asalto a Indra parte del plan para reventar las elecciones generales en concreto publicó en su cuenta de Twitter que dado los síntomas autocráticos y la grosera manipulación del CIS es especialmente preocupante la entrada del presidente de Prisa el extraño amigo de Sánchez en Indra la empresa encargada de los recuentos tiene mil formas de reventar unas elecciones incluso sin pucherazo dice el ex de Ciudadanos hace referencia a Joseph Orgullian quien irrumpió en junio de 2022 en el accionariado de Indra con un 4,1% del capital lo que le convierte de forma inmediata en el cuarto máximo accionista de la compañía es importante recordar que el empresario almeño es uno de los principales aliados del líder del PSOE a nivel mediático desde el español advierten que ambos mantienen una interlocución directa y que se reúnen en al menos cuatro ocasiones durante los primeros seis meses que Sánchez llegó a la Moncloa dice Girauta que por primera vez cree que existe el peligro no del pucherazo con sembrar dudas en provincia retrasar resultados en ciertos momentos Indra puede provocar que la gente se eche a la calle el PSOE ya reventó una jornada de reflexión ¿por qué iba a respetar esta jornada electoral? insistía el exdiputado pues ahí lo tienen ustedes amigos se lo estamos lo estamos anunciando por activa por pasiva cuando luego pasa dicen ¿cómo pasa estas cosas? pues pasando es que el manual de todo buen pucherazo comienza por el control del CIS continúa por el control del correo continúa por el control de la empresa que va a contabilizar los votos y luego ese puchero después lo dejamos cocer bien y sale el resultado a veces ustedes se creen que Tezanos hace esas encuestas tan absurdas que no tiene ni pie de cabeza porque es tonto no, 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 no Tezanos tiene un plan bien marcado este minuto uno o no se acuerdan las elecciones del 2019 ¿quién acertó con las encuestas? ¿no fue Tezanos? ¿no fue Tezanos? amigos aquí se ha denunciado por activa y por pasiva que no hay un control efectivo de los resultados electorales que los recuentos no se hace según marca la ley que una vez que se dan los resultados que Indra da todos los partidos dan todo por bueno no lo sé por qué a lo mejor es el sistema como todos al final cuando dan subvenciones pues dice bueno aquí seguimos con coche oficial en moqueta y comiendo buenos chuletones ¿para qué no vamos a preocupar? que le den a España ¿por qué amigos? o sea se están hablando a las claras se están dando indicios claros ¿por qué no reaccionan los partidos políticos? ¿por qué no ponen toda la piel en asador? que nos jugamos España que estamos en una situación muy delicada lo dice Girauta lo dice Cambronero a ver si se piensan ustedes que Sánchez iba a asaltar Indra ¿por qué sí? asalta a Indra porque Indra controla las máquinas del conteo de los votos y un dictador suelo no va a las elecciones si no sabe que la va a ganar atención y por eso hay que dejarse de circos de circos de historias raras de experimentos raros de peleas entre unos y otros porque aquí hay una cosa que se llama España y está en juego y no está en juego los intereses de cuatro politicuchos de tercera sino los intereses del pueblo español y amigos vamos a continuar vamos a continuar porque hoy vamos muy cargaditos atención eh quiero que vean quiero que vean eh a Susana Domínguez un tuit que es la primera trans arrepentida ahí la tenemos que reclama la sanidad por operarla dice me arruinaron la vida le estirparon pechos y útero con 15 años sin supervisión psiquiátrica no detectaron su autismo y como se arregla esto ahora lamenta su madre viene un tuit amigos que yo creo que es muy interesante para todos aquellos que se quieren cambiar que se toman esto de la transsexualidad de operarse de cambiarse de sexo se lo toman como un juego tiene consecuencias muy graves y es verdad que quien lo haga quien lo haga porque verdaderamente se siente mujer o se siente hombre y tiene esa necesidad son muy pocos casos y la mayoría de los casos tendrían que estar controlados porque luego tiene unas consecuencias que no se pueden cambiar cuando te cortan un miembro de tu cuerpo ese miembro no se regenera no son como estrellas de mar por lo tanto cada vez que tengan este problema piénselo bien piénselo bien y lógicamente tomen una decisión cuando tengan una edad para tomarla y no como dice el gobierno a los 12 años vamos a seguir porque miren lo que dice este otro tuit dice maestros el porcentaje de mujeres por profesión maestros de infantil un 99% maestros de primaria un 80% maestros de la ESO un 72% farmacéuticos 70% enfermeras 82% estudiantes de medicina 70% jueces y abogados 54% y ahí dice muy bien esperando cuotas de género masculino para alcanzar la igualdad ¿qué les parece a ustedes? hablan aquí estas feminazis de los techos de cristal de que no hay igualdad bueno primero claro que no hay igualdad porque con la ley de género con la ley de violencia de género un hombre tiene un delito un mismo delito que una mujer tiene una pena superior por lo tanto han destruido el principio de igualdad pero yo creo que la igualdad tiene que ser ante Dios y sobre todo ante la ley voy a seguir voy a seguir porque miren 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 este otro tweet que se lo voy a poner dice lo siguiente muertes en guerra de hombres 97,7% mujeres un 2,3% muertes laborales hombres 93% mujeres un 7% vagabundos hombres un 83% mujeres 17% suicidios hombres 71% mujeres un 22% custodia asignada de hijos hombres un 18% mujeres 82% y miren que buena reflexión el patriarcado opresor lo llaman dicen que hay un patriarcado después de estos datos amigos ustedes se creen que hay un patriarcado pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un personaje infecto llamada Miriam Noguera que diputada de Junts que hizo lo siguiente vean ustedes lo que hizo con la bandera de España yo simplemente tengo una curiosidad ¿por qué ha separado la bandera de España? pues está muy cerca ¿y la europea? está... esta no está tan cerca y queda muy chula y la España la mueve hacia ella la hemos apartado la hemos apartado un poquito no me representa mucho más esta bandera que esta muchísimas gracias gracias a ti esto es increíble amigos les voy a hacer una reflexión les voy a hacer la reflexión que lógicamente la bandera de España o sea para que le represente la bandera de Europa es precisamente porque es española pero bueno esta reflexión a una normal pues lógicamente no tiene mucho sentido pero la reflexión sería la siguiente ¿por qué no se levantó nadie? ¿por qué nadie tuvo los santos para levantarse y poner la bandera de nuevo en su sitio y decirle a la cara a esta señora que no toque la bandera de todos los españoles? ¿qué es lo que pasa? es verdad que nuestro compañero periodista la dio un buen rapapolo y le felicitamos pero hay que ir ya a más hay que ir a más ¿cómo viene esta tía con esa cara de caballo? y va a mover la bandera va a mancillar la bandera por la que han muerto nuestros antepasados la bandera por la cual nos representan a todos los españoles ya se acabó ya se acabó si es que esta gente esta gente va a llegar hasta donde le dejemos si se levanta alguien pone la bandera en su sitio y le mete cuatro gritos a la cara a esta cara de caballo ya verás como no se le ocurre más tocar la bandera y decir la imbecilidad no esta me representa más pero tonta de lava si la de Europa te representa es precisamente porque eres española y porque fuimos parte de la Unión Europea si fueras de la República de Cataluña no te representaría vamos a continuar vamos a continuar amigos vamos a continuar porque seguimos con la chusma independentista y en este caso vamos a hablar de esa corrupción del fútbol español hablamos del Barça y sobre todo como Enrique Negreira en un vídeo de 1994 respondió a Jesús Gil sobre los favores al Barcelona escúchenlo ¿Vosté es el hombre capaz de decidir lligas? Déu n'hi do Soy la hostia Debo ser la hostia Pues amigos si ustedes quieren una confesión es evidente el señor Negreira habla directamente de que el Barcelona ganaba la Liva precisamente porque tenían que comprar los árbitros y él estaba en medio y era responsable eso es lo que dice lo dice directamente es verdad que lo dice con Salcamo pero lo dice lo dice pero este tipo este tipo pues y su hijo que dicen que no influían en los árbitros bueno este cogía subía árbitros para arriba para abajo y seguía las directrices según todas las informaciones pero es que además participaban eventos como Coach junto a su hijo y y a todos los árbitros de Almiño mientras cobraba con el Barça vamos a ver imágenes de Ok Diario a ver si nos la ponen ahí lo tenemos ahí tenemos a José María Enrique Negreira Victoriano Sánchez Almiño pues en encuentros que tenían con los diferentes árbitros y ahí pues ya iba calentando la maquinaria para que decirles oye si quieres estar en primera cumple con el código del padrino y si no pues irás a donde tienes que ir de hecho han salido ya árbitros que han denunciado que el hijo de Negreira era muy conocido en el Barça y en un partido muy importante como como fue el último partido ante la Red Sociedad pues más o menos le dijo a los árbitros que los llevaba en el coche a los árbitros oye atención que el Barça se juega mucho a ver lo que hacéis vamos a seguir porque atención a esta noticia dice club de segunda subieron o mejoraron tras fichar al hijo de Enrique Negreira ahí lo tenemos club de segunda subieron también dicen que el clan socio familiar de Enrique Negreira es vicepresidente de los árbitros e hijo no solo ha facturado al Barça sino también a otros rivales del Real Madrid mientras Enrique Junior adiestraba oficialmente a los que debían pitar sus partidos el hijo del ex presidente arbitral declara que trabajó para Valencia Atlético Madrid el club lo niega por cierto Rayo y Girona tres peleaban en segunda cuando lo ficharon dos ascendieron y otro mejoró y evitó la tercera atención a esta mafia pero vamos a seguir con mafias vamos a seguir con mafias porque clubes de la liga sospechan que Villar y el Barça atención atención esto es muy importante clubes de la liga sospechan que Villar y el Barça pactaron un posto de reptiles para los árbitros el millón y medio de euros en pagos del Barça a José María Enrique Negreira que investiga la fiscalía viene de lejos dentro de la liga se sospecha de un presunto fondo de reptiles acordado entre la antigua cúpula de la Real Federación Española de Fútbol de la que dependía los árbitros y el club blaugrana que llegó a pagar siete millones de euros al número dos del arbitraje entre los años 2001 y 2018 la hipótesis que preocupa a directivos de la primera división consultados por este diario se cimenta en una serie de indicios entre ellos que el comienzo de los pagos al vice del comité técnico de los hábitos coincidiera en el tiempo con la amistad del entonces titular de la Real Federación Española de Fútbol Ángel María Villar y el presidente de Barcelona Josep Gaspar una relación que habría alcanzado a la figura de José María Contreras integrantes del origengrama del Barcelona desde los tiempos del antecesor de Gaspar José Luis Núñez el papel de Contreras como presunto intermediario en los pagos del Barcelona a Negreira y el hecho de que los mismos se dieran con el correr de las distancias de las distintas directivas desde la de Gaspar hasta la de Bartemón pasa por la de Joan Laporta son otro de los indicios en la misma dirección Contreras miembro de la Junta Directiva de la Federación Catalana entre el año 2011 y 2014 fue durante muchos años el hombre de Villar en Cataluña y quien le iba a buscar al aeropuerto según señalan fuentes conocedoras de las partes Gaspar en tanto apoyó sin fisuras a Villar quien le acabó nombrando como vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol en 2004 las sospechas en sectores molestos en la liga con el caso apuntan a un modo superándi por el que el Barça habría contribuido a la financiación global de los árbitros que sería más tarde continuado por el ahora presidente Juan Laporta los indicios apuntan a que esto puede haber comenzado con un fondo de reptiles entre la Real Federación Española de Fútbol de Villar y el Barça de Gaspar lo que explicaría por qué se mantuvo tantos años si bien no se habría buscado beneficios deportivos directos si quizás que los árbitros estuvieran conformes y viceversa según señala por su parte fuentes de la que era entonces la oposición de Villar Joan Gaspar fue clave para conseguir el apoyo de los árbitros a su reelección en la Real Federación Española de Fútbol en el 2004 y las fuentes consultadas inciden en que fue tras una reunión en el Loter USA Princesa de Madrid del que ya entonces el expresidente de Barcelona formaba parte del colectivo vital que hizo que se inclinara la balanza bueno pues yo creo que Blanco y en botella si Gaspar formaba parte formó parte de la 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 Federación Española de Fútbol si estaba alineado con con Villar si los el colectivo de los árbitros le ayudaron a Villar a ser presidente pues esto nos lleva a una conclusión ¿se acuerdan del Villarato? cuando se hablaba de Villarato si es que es evidente si es que es evidente es que el Villarato o sea como en momentos determinados se ayudaba al Barça con expulsiones con penaltis que no eran etcétera 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 y por qué hablamos de esto porque lo que pasa con el Barça es lo que pasa en Cataluña en general no con los catalanes sino con los políticos catalanes en el sentido de que allí no hay ley no hay ley ni orden es la ley que impugnen los independentistas donde forma parte de esos grupos forma parte el Fútbol Club Barcelona que es el banderín del independentismo y en definitiva lo que vemos es que hace lo que les da la gana cuando quieren y como quieren amigos y si el fútbol español permite este fraude si el fútbol español lo permite pues evidentemente evidentemente tendremos una liga corrupta una liga corrupta y una liga viciada donde un equipo pues gana por decreto y por la ayuda de determinados árboles de determinados árbitros vamos a seguir porque mire lo que dice esta noticia dice una lista negra de Bartomeu identifica a Roures como parte de las mafias del Barcelona dice la pugna para dirigir el Fútbol Club Barcelona desencadenó inculentos enfrentamientos entre candidatos a presidir el club en concreto entre la directiva de José María Bartomeu y la de Joan Laporta según el informe de los Mossos de Escuadra añadido al sumario del Barça Gate el entorno de Bartomeu elaboró en 2018 una lista de periodistas y personajes públicos pro y contra Barto en referencia al entonces presidente al Zulgrana uno de los que aparece en el listado es el empresario Jaume Roures a quien consideran parte de las mafias y procesos de corrupción del club en dicho informe policial se incorpora un correo electrónico intervenido en la oficina de Nice Stream matriz de 13 Ventures y enviado por trabajadores con copia a Carlos Ibáñez considerado el cerebro de la primera rama del Barça Gate relativa al presunto caso de perfiles falsos en las redes sociales para certificar a los rivales el listado no aparece íntegro pero se pueden leer algunos de los nombres que de acuerdo con sus autores serían contrarios a Bartomeu además de Roures aparecen los nombres de Víctor Font candidato a las selecciones de FC Barcelona en 2021 el exentrenador de fútbol José María Minguela el periodista Gerard Romero el expresidente económico del Barça Javier Salas y Martín el exdirector de comunicación de Cluta Albert Roura el periodista Jordi Costa la exdirectiva de la Junta de La Porta María Elena Ford el periodista Anthony Bassat el periodista Sari Torres el periodista Freddy Porta y el representante de futbolistas Oriot Domet dice la lista se cierra con un nuevo añadido de tres nombres Pedro García Club de Mijani que es un programa de la emisora de Catalonia Radio y Joan Laporta en la descripción que acompaña los nombres se define a Roures como alguien que participaba en todos los procesos de corrupción del club a Font como alguien con falta de conocimiento y que no sabe de fútbol y como posible conflicto de intereses por ser propietario de un medio en referencia a Radio Ara de Minguela sostiene que tiene cero credibilidad y que es un comisionista mientras que a Sala y Martín se limita a describirle por su antiguo cargo en el Fútbol Club Barcelona pues esta es la lista negra que integra a los Mossos amigos el Barcelona o sea el Barcelona necesita una limpieza total listas negras donde está como no Roures un Roures que está metido en todos los ajos en todas las ensaladas es el perejil del golpe de estado es el que ayuda a los golpistas a difundir las mentiras por Europa es el que beneficia al señor Iglesias y el que le financia y luego es el que está quedándose con el Barcelona y sacando dinero para que la famosa palanca viene el señor Roures pero mire lo que dicen que en todos los casos de corrupción según estas noticias está el señor Roures entonces el señor Roures ¿qué pasa? que como forma parte del clan del club de esta mafia que hay en Cataluña que pueden hacer lo que le dé la gana y no te pasa nada pues ahí está haciendo y deshaciendo para quedarse con el Barcelona para perturbar la liga española para perturbar la nación española pues ahí está ¿quién? Roures y sus secuaces y amigos no vamos a ir a publicidad pero antes permítanme darles un consejo en Naturhaus ayudamos a nuestros clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayas avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y que alcanza los resultados deseados pide cita gratuita en tu centro más cercano o solicita online en www.naturhaus.es nos vamos a publicidad pero no se vayan porque viene todo Roberto Centeno para hablarnos de esta moción de censura de el señor Tamames y como no también vamos a hablar de los espionajes que se hicieron en las aunas gays del suegro de Pedro Sánchez y también hablaremos de Dani Álvarez atención que Dani Álvarez ha sacado una carta de la manca dice que no violó a nadie sino todo lo contrario que fue violado nos vamos a ver todo esto después de la publicidad no se vayan porque si se van nadie se lo va a contar nunca se vayan